El Clásico del Litoral volvió con empate, Forever y Mandillú vivieron una fiesta con más emoción que fútbol. Central Córdoba dio cátedra en Sunchales y se acercó a defensores de Villa Ramallo que no pudo de local con el Depro. Alvarado pisó fuerte en Madryn y dejó sin técnico a Laurinegro. En Río Negro los hinchas suspendieron el partido entre Chipolete y Villamitre. Esper Dutti volvió con una victoria en Maipú. Desamparado se inauguró tribuna pero no pasó el empate ante el Lobo Mendocino. El tanque Silva marca el camino de Sarmiento. Rigio debutó con tres puntos en gimnasia y tiro. Tomatito Pena puso en duda su continuidad tras la derrota de Guaraní frente a Juventud Antoniana. Próxima fecha el Clásico Salteño. El mejor de todos en el Federal B, Camioneros es quien tiene mayor puntaje en toda la divisional. Viene de la mejor manera para recibir a Independiente de Chivilcoy. Torneo Federal A, fecha número 5. Torneo Federal B, capítulo 13. Torneo Federal B, capítulo 13. Torneo Federal B, capítulo 13. Torneo Federal B, capítulo 13.